Los días 21 y 22 de mayo se ha celebrado en la localidad de Benalmádena, en la provincia de Málaga, el octavo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba. Han sido debates y ponencias sobre temáticas como más de 60 años de bloqueo a la isla, la manipulación informativa, el papel histórico de Fidel o el modelo sanitario y científico de Cuba. Se trataba de reencontrar a activistas de la solidaridad con Cuba de toda Andalucía que desde hace mucho tiempo no se encontraban. Esto lo enmarcamos dentro del trabajo que estamos realizando por revitalizar la coordinadora de asociaciones de solidaridad con Cuba de Andalucía, pero también entroncado con el encuentro estatal de organizaciones de solidaridad con Cuba, que ha venido de alguna manera a dinamizar en el último año todo tipo de actividades de solidaridad. Andalucía, que es una comunidad muy grande y muy diversa, donde el movimiento solidario tiene, como es lógico, muchas diversidades, necesitaba volver a encontrar esos puntos de unión fuertes que culminan en el mes como movimiento unitario. Tenemos que debatir, pero tenemos que llegar a encontrar esa unidad en la que el apoyo sea firme, porque es la única batalla que ha hecho que Cuba resista contra ese gigante imperialista que es Estados Unidos, la unidad. Es necesario que las asociaciones, la gente que trabajamos todos los días con la solidaridad con Cuba, tiene necesidad de unirse. Lo que está pasando en el mundo, y desde la muerte de Fidel hasta ahora, parece como si hubiera caído la solidaridad con Cuba, y no es así. Seguimos trabajando día a día, y por eso es muy necesario esta unión que hemos hecho hoy. Es importante que se empiece otra vez, la coordinadora empiece otra vez a funcionar, haya una cooperación entre todas las organizaciones, y volvamos a trabajar debidamente. Yo sé que se está trabajando, yo no digo que no, porque se ha recogido muchísima ayuda para Cuba, muchísima solidaridad con el COVID, ¿no? Pero hace falta una organización potente y una coordinación entre todas las organizaciones. 70 delegados y delegadas de 12 organizaciones solidarias andaluzas se han reunido en Benalmádena este fin de semana para discutir sobre la mejora en los procedimientos de coordinación de sus acciones solidarias con Cuba o sobre cómo mejorar la eficiencia en comunicación de las campañas de denuncia del bloqueo económico, financiero y comercial que sufre el pueblo cubano por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo pienso que tenemos que intentar reorganizar el modelo de cómo trabajar y cómo hacer y poder avanzar en Andalucía y sobre todo cómo influir en organizaciones, no solo de izquierda, sino en organizaciones políticas, en organizaciones empresariales, en organizaciones culturales y sobre todo empezar a explicar la Cuba de los 2000, no la Cuba del 92. Es decir, han pasado un periodo muy largo y nos estamos encontrando con una Cuba con dirigentes nuevos, con una organización nueva y con problemas nuevos incluso a lo mejor, mucho más complicados que los del 92. La voz de Cuba tiene que ser unitaria, no solo en Andalucía, en el resto del Estado español, en cuestiones como la condena al bloqueo, como el apoyo firme y absoluto al gobierno revolucionario, que es el pueblo de Cuba, como la condena a todos los abusos que la administración de Trump, pero también las políticas europeas están haciendo para que Cuba no solo se bloquee, como lleva sesenta y tantos años económica y políticamente, sino que también haya una censura internacional que no deje que se escuche como un pueblo humilde, que no tiene los recursos económicos de las sociedades occidentales, pero que es rico en solidaridad, en cultura, en medicina, en políticas sociales y en políticas de un pueblo muy participativo, en una democracia participativa que es ejemplar, pues se divulgue y se conozca en el mundo. Tiene tanto parecido Andalucía a Cuba, para mí desde luego es un aprendizaje tremendo, yo no paro de aprender del pueblo cubano, no paro de aprender de sus líderes y quisiera trasladar todas sus vivencias, trasladarlas aquí, trasladar la educación, la cultura, todos los valores que yo he vivido también allí en Cuba, ojalá, ojalá los tuviéramos también aquí en Andalucía. Yo creo que en el movimiento de solidaridad tenemos que rearmarnos de argumentación y rearmarnos con un poquito de sabias nuevas, que además las hay, el problema es que muchas veces parece que es que estamos cada vez envejeciendo, me meto yo también, pero realmente hay gente nueva ahí que están pidiendo poder participar, a lo mejor aún hay que buscar otras formas de participación. Necesitamos unificar las ideas que son para la defensa de los pueblos y de la clase trabajadora, hay que unificarlas y hoy por hoy Cuba es la que representa los mayores valores.